hola hola a todos para quien no me conoce yo soy Sandra Villar y te doy la bienvenida a este canal tu canal bueno chicos les cuento que hace unos meses atrás aproximadamente unos cinco o seis meses más o menos realicé el trasplante de la plantita que vamos a ver el vídeo de hoy ustedes saben muy bien bueno y los que no saben porque apenas es el primer vídeo que ven también les doy la bienvenida a todos ustedes y gracias por estar viendo este vídeo pues les cuento que yo tengo la costumbre de realizar los vídeos el antes y el después en la misma sección porque lo hago porque me gusta mostrar cómo va el procedimiento o hacerle un seguimiento a esta plantita hablo en el tema jardinería de hacerles el seguimiento de cómo va esta suculenta tiempo después y de mostrarles según los cuidados que yo les doy cómo va ella en el tema del sustrato del riego de la propagación de la iluminación en fin entonces ya han pasado seis meses cinco o seis meses algo así en que es el trasplante esa montera a danzoni ahorita en la época de invierno les quise mostrar cómo iba pero la verdad ella 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 echó un como unos dos pasos hacia atrás es decir se me iba como poniendo un poquito patrochas así como medio medio malita medio enfermita por el frío donde yo vivo que es en españa palencia en hace mucho el clima es muy en seco y es un poquito delicado trabajar las suculentas porque tienen mucho más cuidado de cuando estamos en un clima tropical o un clima húmedo entonces no les hice el vídeo en ese momento de la época de invierno por esa misma razón ahorita ya se mejoró bastante ya se encuentra un poco mejor ella ya está más bonita y así que les quiero mostrar cómo a ella si quieren ver cómo estaba en época de invierno hay un vídeo hace unos días atrás unos días atrás donde les mostré el trasplante de una suculenta que en este momento no recuerdo cuál es pero aparte de eso les hice ah bueno si fue la olla que haría que me acuerdo fue la olla que haría que compré y en donde le hice el tutor a la olla que haría y aparte de eso les hice un tour rapidito de las plantas que tengo interior que se encuentran en el salón de donde yo vivo ahí se encuentran la mosfera está la mosfera danzoni está la mosfera moquilis y está la mosfera deliciosa y está la mosfera mínima pero el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo va la mosfera danzoni entonces en ese vídeo pueden ver cómo se encontraba esa suculenta han pasado como un mes mes y medio creo yo después de que hicimos el trasplante de la olla kerry y ya hay un cambio donde se nota bastante mejor esta suculenta pues bueno no les voy a alargar más esta intro les voy a mostrar entonces ahorita el trasplante que hice hace cinco o seis meses atrás y después de eso les voy a mostrar el después que quiere decir el hoy de cómo se encuentra esta mosfera danzoni no la vivo más esta intro y comenta el o chico de la compañía más y bueno chicos miren así se encontraba ya cuando la compré y lo que vamos a hacer es a pasarla a una maceta un poco más grande la maceta que tenía era el número 10 ahora la vamos a pasar a una maceta número 12 que sustrato le vamos a poner es un sustrato poroso, aireado, brinante, rico en nutrientes es el sustrato que yo tengo en el canal el sustrato que es el sustrato mejorado para cactus y suculentas yo sé que es un sustrato un poco que no va a retener tanto el riego pero a mí me ha funcionado en el clima donde yo estoy y pues prefiero dedicarle un poquito más de tiempo o que sean los riegos un poco más seguidos a que de pronto tenga menos porosidad o que sea menos drenante y de pronto luego me sufre encharcamientos si ustedes viven en un clima o en un ambiente que sea tropical pues lo único que van a hacer es que al sustrato que yo estoy preparando al que yo manejo le aplican un poco de vermiculita o de fibra de coco y ella le va a mantener un poco más la hidratación aparte de eso en el tema de la iluminación esta suculenta le encanta el sol filtrado y sí o sí lo debe de tener para que se hagan estos orificios en sus hojas si esta suculenta no tiene buena iluminación su hoja va a ser totalmente plana o con los orificios muy pequeños y aparte de eso se nos puede llegar a atiolar en cuanto al sistema de riego a ella le gusta la hidratación pero que no sean encharcamientos así que vamos a estar hidratándola dependiendo la época, la temporada que estemos nosotros o en donde nosotros vivamos porque pues por ejemplo en mi caso mira acá viene como un bebecito por ejemplo en mi caso que yo vivo en un clima seco yo tengo que hidratarla una vez a la semana hay personas que viven en climas tropicales les va a tocar dos o tres veces a la semana por eso les digo que eso va a depender y en el tema de propagación solamente lo que hacemos es hacer cortes como ejemplo miren aquí en este caso que se quedó este hijito lo corté sin culpa y lo podemos poner a otra maceta pero que es lo que yo voy a hacer miren vamos a ponerla aquí a un ladito y ella luego poco a poco nos va a estar propagando ahora lo que haremos es el riego que se va a hacer inmediatamente y a profundidad y miren como se ve de hermosa la verdad es que me gusta muchísimo como se ve así no estén sus hojas largas pero bueno poco a poco se van viendo las cosas bueno chicos miren y aquí está el después de cómo se encuentra ella de hermosa miren lo que ha crecido la verdad es que está muy muy bonita a pesar de que bueno esta se me ha quemado por el calor pero bueno así va la verdad que va súper súper bien si queremos propagarla ya saben únicamente es cortarle por aquí por la mitad para que esto ingrese al sustrato y esta raíz también quedaría por dentro porque este puntito marrón es una raíz entonces ella quedaría dentro del sustrato y ahí va a crecer bueno miren la tan hermosa muy muy bonita voy a correr un poco para atrás para que la vean ahí cómo está está junto la monstera mínima y la monstera adanzoni que es así va un poco más lastimadita pero bueno miren mirenla cómo está de hermosa ya luego les haré un vídeo de estas dos señoritas pero miren tan divina la monstera adanzoni muy muy hermosa muy hermosa y como se pueden dar cuenta miren estamos en el lugar donde es bastante luminoso que es lo que les gusta a ellas un sol filtrado así no se va a maltratar ni se va a molestar pero bueno chicos eso ha sido todo para el vídeo de hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse en el canal activar la campana de notificaciones para que youtube les indique cada vez que suba un vídeo al canal compartir y regalarme tu like pues bueno los dejo que me los bendiga enormemente y ya saben a portarse en bien que el de arriba todo lo vean un beso chicos los quiero montones bye un beso chicos chau 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 chau